Hola a todos, que tal, como estáis? Bueno, hoy estoy aquí de nuevo y lo primero que tengo que hacer, como no, es pediros disculpas porque el pasado viernes no hubo vídeo, supongo que alguno de vosotros os daríais cuenta por redes sociales si que lo comenté y bueno, pues básicamente porque no tuve tiempo de prepararlo pero ya estoy de nuevo aquí a la carga con un nuevo vídeo y bueno, hoy toca uno de esos vídeos que tenía pendiente desde hace muchísimo y es un tutorial de maquillaje utilizando productos por primera vez no sé si recordaréis que hace como dos meses, un mes y medio, una cosa así os enseñé en un vídeo de recibidos que me había llegado este neceser desde Maquillalia lleno de productos de la marca LA Girl y que bueno, había pensado hacer este vídeo os pregunté si os interesaba y realmente fuisteis muchos los que me dijisteis que sí, que lo hiciera así que tal y como os prometí en ese vídeo, dejé el neceser cerrado sin tocar y hasta el día de hoy así que bueno, si os apetece ver qué productos hay dentro qué me parecen así de primeras y de paso ver cómo se hace este look que llevo ya sabéis, quedaos, que empezamos voy a pasar por los ojos y bueno, para los ojos me enviaron este quad de sombras de la gama Eye Looks es en el tono Sensualize y la verdad es que es un quad en tonos rosados precioso sé que a muchos de vosotros no os gustan mucho los looks de ojos rosados porque me lo habéis comentado pero a mí personalmente sí me gusta este tipo de tono más malva no rosa fucsia, vamos pero más malvas y demás sí que me gustan mucho así que es el que voy a utilizar en el look de hoy y bueno, pues a ver qué tal se porta porque como veis está sin tocar voy a comenzar cogiendo esta sombrita de aquí, la Malva Mate y la voy a utilizar a modo de sombra de transición pigmenta normal vamos, es que es un tono súper claro, no sé no esperaba que de repente fuera súper súper pigmentada pero bueno, para así, para transición y eso sí me gusta la intensidad que tiene así como es el tono suavecito cojo ahora el tono más oscurito que es más morado lo aplico aquí al final del ojo para oscurecer la parte final tanto en el párpado superior como inferior y lo llevo un pelín para arriba por la cuenca, difuminándola mucho la verdad es que como veis esta, no sé, al cogerla del godet me ha parecido como mejorcilla no sé por qué que la anterior y bueno, como veis los colores son todos suavecitos es que es un cuadro bastante suavecito en general no sé, no me está flipando la pigmentación pero tampoco las veo nada malas como veis se difumina muy fácilmente y no se está perdiendo el color ni nada de eso simplemente que son suavecitas voy a coger ahora este tono de aquí el más clarito que es así un pelín satinado parece al menos y este lo voy a aplicar por el párpado móvil a toquecitos la verdad es que el satinado es muy ligero es un tono rosita muy claro muy natural y con un satinado ligerito la verdad se podría utilizar bajo la ceja porque realmente es menos brillante de lo que esperaba al menos de lo que creía que iba a ser voy a reaplicar un poquito porque parece que no se nota mucho pero es que creo que el tono es así aplico también en las pesteñas inferiores sin tapar lo que hemos hecho con la sombra más oscurita y ya por último cojo esta sombrita la más brillante que esta sí que lleva un pelín de purpurina y todo y me la voy a aplicar en el lagrimal a modo de iluminación tiene unas purpurinas plata es también como un tono rosa bastante palo y con unas purpurinitas en plata una vez terminado con las sombras tengo que decir que así en primera impresión del quad a mí no me dice nada la verdad a ver las sombras no tienen mala calidad no caen en absoluto tienen una pigmentación normal diría yo ni súper buena ni mala son tonos muy muy claros y bueno pues no me no me emociona en exceso la verdad es que no nada no no lo recomendaría ni me lo compraría para los ojos en el neceser también viene este lápiz que es el de la gama Glide Gel Liner pero es un lápiz vamos es en el color negro y es de estos de cremosos de textura gel que cuando se fijan se fijan y demás y bueno tengo que decir que este lo swatché el día que me llegó por swatchearlo y recuerdo que se fijaba súper súper bien a la piel así que voy a probarlo tanto en el eyeliner superior como en la waterline a ver qué tal funciona porque lo que es probarlo no lo he probado simplemente lo swatché y bueno voy a comenzar haciéndome el eyeliner en la parte superior ya sabéis que yo soy muy mala haciéndome el eyeliner con lápiz así que voy a ello veis soy malísima en serio y antes de que se me seque voy a intentar difuminarlo a ver qué tal se porta me parece que ya se ha secado porque apenas puedo moverlo pero la verdad la verdad no lo que he dicho y es un escapol que se me hacía y es un escapol y es un escapol bueno, definitivamente se fija muchísimo es súper negro e inamovible lo único es que es eso, que cuesta mucho trabajarlo porque se seca muy rápido pero muy muy rápido, para mi quizá demasiado rápido un poquito exagerado pero vamos, inamovible, ya os lo digo wow es bueno, para la parte exterior del ojo es bueno vamos a probarlo en la waterline a ver que tal se porta, este paso ya sabéis que yo lo suelo cortar en mis vídeos y es porque no me parece agradable estar viendo a alguien así, pero bueno, hoy lo voy a hacer para que veáis el lápiz ah pues muy bien también, eh primera impresión del lápiz bastante, bastante buena ya sabéis que yo no soy de utilizar lápiz en la... para el eyeliner superior o el eyeliner externo no lo soy porque no... no sé no siento que me salga como a mí me gusta que me salga pero vamos inamovible, ya os lo digo o sea, súper 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 fijo en la waterline me ha sorprendido un montón lo bien que pigmenta y lo negro que queda porque realmente viendo como era exteriormente he pensado que a lo mejor la waterline iba a ser de estos lápices que no se pegan porque repelen el agua y no, la verdad es que en ningún sitio pone que sea waterproof o yo al menos no lo veo escrito aquí en el envase así que bueno posiblemente sea por eso y voy a pasar ya directamente al rostro luego finalizaré los ojos y las cejas porque bueno ya no tengo ningún otro producto de LA Girl para lo que viene siendo el tema de los ojos con el rostro ya me he aplicado el primer y bueno la base de maquillaje que viene en el neceser es la Pro Coverage de LA Girl como os decía al principio este es uno de los pocos productos de LA Girl que yo ya había probado y casualmente me la enviaron en el tono natural que es uno de los tonos que yo tengo así que esta que es la que viene en el neceser está precintada todavía porque no la voy a abrir por supuesto por ahora y voy a utilizar el tono natural que es uno de los que yo tenía de hecho como os conté en su día yo me pedí este por los reviews y swatches esas cosas que había visto y cuando me llegó me quedaba muy oscuro así que decidí comprarme otro tono más claro que es el que he estado utilizando este invierno porque bueno tenéis review más demo de esta base de maquillaje os lo dejo por aquí arriba para que le echéis un vistacito si os apetece conocerla en profundidad y bueno como os dije en su día es una base de maquillaje que a mi me gusta muchísimo pero que por mi tipo de piel solo me la puedo permitir en los meses en los que no hace calor porque como tiene un acabado así un poco satinado y demás mi piel bueno me saca una cantidad de brillos impresionante con el calor y bueno pues no no la estoy utilizando desde que vamos desde que terminó la primavera empezó realmente el calor calor y bueno pues hoy la voy a me la voy a poner para el vídeo para que la veamos y bueno es una base de maquillaje que como os digo ya os he hablado de ella así que bueno no me voy a extender demasiado voy a ver si quiere salir porque claro lleva tantos tiempos sin usarse bueno yo creo que el tono natural ahora mismo me va a estar bastante bien así que vamos a ver que tal me queda y nada cojo con un pincel tipo kabuki y me lo voy a ir poniendo por todo el rostro de hecho creo que me va a quedar un poco clara voy a ver si no ahora la mezclo creo que si un pelín clara así que me quedan jolín pues no estoy yo tan morena vamos y bueno pues como veis lo que ya conocéis de ella es una base con un acabado no glow no brillante ni satinado pero no es mate vale no es mate así que bueno me parece que tiene una cobertura estupenda una duración muy buena para el tipo de base que es y me parece que deja una piel preciosa pero ahora mismo yo con estos calores de la muerte pues no no la uso la verdad mira si ya se está acoplando el tono mejor a mi piel porque recién puesta me la veía muy muy blanquita y bueno ya la voy viendo mejor bueno base recién puesta me veo un pelín fantasmagórica en el visor de la cámara en el espejo no tanto la verdad y bueno si os fijáis con respecto al cuello no se me ve ningún corte así que el tono no me va del todo mal un pelín claro diría yo pero no me va del todo mal ahora mismo quizá pues eso ahora mismo necesitaría un pelín más oscuro el tono vamos y lo que voy a hacer ahora es ponerme el corrector corrector listo y bueno si ya se me ve un pelín fantasmagórica con el tono natural de la base pro coverage de la misma línea pro me han enviado también estos polvos pero vamos me los han enviado en el tono más claro que hay si no me equivoco ahora mismo que es el fade y la verdad es que no sé si ponérmelos o sea son muy 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 claritos si ya creo que me estarían claros en invierno que ya sabéis que soy bastante clarita imaginaos ahora que he cogido un poco de tono aún así quiero probar la textura porque la verdad es que pasas el dedo y es suavísima y tienen una pinta de ser polvos de estos que se pueden utilizar a modo de base en polvo o sea tienen súper buena pinta pero súper buena pinta pero el tono uff fatal así que bueno voy a ello descargo el producto me voy a sellar un poquito la parte central del rostro vale no todo porque es que si no voy a parecer casper vamos casper 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 así que bueno la verdad es que el polvo me parece que es hiper suave me gusta muchísimo como está matificando pero muchísimo jolín que pena lo del tono para poder probarlos bien pero vamos no descarto en absoluto hacerme con ellos en mi tono para probarlos porque si eh muy buena pinta y bueno me he puesto unos polvitos un poco más oscuros me he bronceado bastante para verme un poco más saludable porque de verdad sobre todo en pantalla me veía súper blanca y voy a pasar al colorete que me han enviado este de aquí de la gama just blushing en el tono just pinch pinch it o como se pronuncie y bueno la verdad es que me da un poquito de miedo es un color fresa súper bonito pero súper bonito pero es bastante bastante oscuro yo ya sabéis que no estoy nada por este tipo de coloretes desde hace muchísimo tiempo que soy más de coloretes naturales y la verdad es que me siguen encantando a la vista este tipo de tonos porque es que yo lo veo y me parece precioso pero a la hora de verme con él no sé si me voy a ver muy geriana así que bueno voy a coger con la yachillo un poquito está sin... bueno mirad solo lo he apoyado eh brutal y voy a decir está sin suashear ni nada y me ha asustado bueno a ver voy a coger un poquito voy a descargar aquí la mano estáis viendo me da mucho miedo y voy a ello he cogido tan poquito yo me lo estoy viendo en el espejo es que me da mucho miedo coger mucho y pasarme de verdad como se ve venga me estoy animando me estoy animando ya me voy a pasar lo sé me voy a pasar bueno pues estoy flipando super pigmentado ya veis que estoy cogiendo nada y apenas estoy rozando el pincel en el rostro porque me da mucho miedo y mirad ya que mejillones me estoy dejando eh hoy hoy yo soy Heidi eh voy a bajarme esto porque no puedo ya ya verme voy a difuminarme con el pincel de polvos porque ya me estoy viendo muy Heidiana eh pero mucho, tengo que decir que el colorete me parece el polvo una pasada, mirad lo que pigmenta acabo de pasar el dedo simplemente esto es alucinante, esto es exagerado de verdad, exagero, el polvo es súper suave, este es completamente mate creo que en esta línea hay diferentes tonos con diferentes acabados y demás, y bueno lo que es la calidad me parece muy buena y pigmentación muy buena, pero este tono me mata me mata, me veo tan rosa ahora mismo yo creo que me he pasado de verdad dentro del EZSER viene uno de estos iluminadores de la gama Strobe Light de LA Girl, que me encanta esta gama yo tengo dos de ellos, uno en un tono doradito que si no me equivoco es el 50W y otro en un tono más rosado que es el 70W y me chiflan me chiflan muchísimo, y me han enviado el tono 120W que si no me equivoco ahora mismo es el más claro de todos y el más blanco ya sabéis que a mí no me gustan nada los iluminadores blancos así que este solo lo he swatchado un poquito y no me ha emocionado absolutamente nada, así que voy a ponérmelo que pase lo que tenga que pasar y bueno voy a coger con moderación, porque la verdad es que estos iluminadores son muy potentes y bueno potentes, ya lo estáis viendo a ver es demasiado blanco para mi gusto aquí con la luz se ve súper bonito porque le da toda la luz y se ve todo el brillo y es muy bonito muy bonito a la vista pero yo que me lo veo aquí también en el espejo me lo veo demasiado blanco como no sé como demasiado blanco es que esto yo ya lo sabía la calidad del polvo es una pasada a mí estos iluminadores como os digo me encantan pero me encantan muchísimo pero me gustan mucho más los tonos que yo tengo vamos pero no está mal eh tengo que decir que que dentro de que sabía que me iba a pasar esto no es tan 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 blanco que se me queden aquí dos cercos blancos que que no me gustan absolutamente nada y voy a coger el pincelito que he utilizado antes para el lagrimal porque bueno como se me ha quedado pendiente dar un poquito más de luz aquí porque la sombrita del quad no me ha dicho mucho pues me voy a poner un poquito del iluminador a ver que tal y bueno parece que cambia la cosa ¿verdad? y bueno es el momento de terminarme los ojos así que voy a ello os enseño el look de ojos terminado de cerca simplemente para que lo veáis mejor ¿vale? para que veáis que bueno pues que las sombras como os decía antes no están mal pero no me han emocionado nada y el lápiz la verdad es que está perfecto así que una cosa así y una cosa no y los labios que me han puesto así un poquito de variedad y bueno una de las cositas que vienen es este lip liner este perfilador en el tono pecan que es un tono así marroncito voy a ponérmelo a ver que tal si es un tono marroncito nude la verdad es que tengo que decir que tiene buena pigmentación y lo que es la textura de la mina y eso me gusta porque me parece que es cremosa y pigmenta muy bien pero no es de estos que se deshacen no es un tono que me apasione demasiado pero bueno no es feo en absoluto y bueno he visto que los labiales que me han puesto el que más se asemeja es este de aquí de la gama Metal Liquid Listic es un labial líquido metalizado este es en el tono Smolder y la verdad es que tiene un tono así rosado amarronado bastante bonito ya sabéis que yo no soy excesivamente fan de los acabados metalizados depende un poco del tono y esas cosas y bueno vamos a ver este que tal tengo que deciros que es un labial líquido pero no es un labial líquido mate vale es un labial líquido de hecho yo diría que la textura es un poco mousse este es que lo he tenido que swatchear los labiales creo que los he swatcheado todos a ver pues feo no es pero yo no me veo mucho con esto me siento demasiado entre moderna y noventera bueno pues que deciros textura maravillosa se distribuye super fácilmente en los labios tengo que decir que el aplicador es ultra cómodo y ultra preciso no se me ha gustado mucho la sensación en el labio es super ligera pero como os digo no es mate no es mate transfiere pero tampoco es demasiado cremoso no es un gloss ni nada por el estilo es así tipo mousse como os decía que ya le había visto yo cuando hice los swatches y demás y bueno lo que es el tono no me va mucho la verdad pero si me gusta la sensación en el labio me gusta de verdad que si voy a seguir probando labiales por eso me he desmaquillado y bueno me han enviado dos de la línea mate flat velvet lipstick que son los labiales mate en barra de la marca y bueno voy a utilizar en primer lugar este más clarito que es el tono love story es un tono rosa violeta con un punto bastante flúor me parece un poco horrorosito pero bueno me lo voy a probar a ver que tal me lo veo tengo que decir que tenía la sensación de que iba a ser mucho más seco y que va para nada se desliza súper bien yo esto muy muy mate no lo veo y lo que sí que lo veo es horroroso es un color terrible por Dios oh Dios me parece feísimo pero feísimo y tú lo miras en la barra y dices a ver tan feo no es pero es que Dios mío de mi vida me queda como un curado pistola fatal fatal eso sí la sensación en el labio es bastante cremosa e hidratante ya os digo que yo esto muy mate no lo veo la verdad no sé si con el paso de las horas y esas cosas se asentará más al labio y quedará realmente mate pero de primeras no es un labial mate para nada el otro tono de esta misma gama que me han enviado es el tono bite me es un tono rojo así un poco borgoña no sé o al menos es lo que parece y como veis está sin tocar así que vamos a ver qué tal el color me gusta este sí que me parece un poquito más seco sí que sin ser un labial súper mate pero sí que tiene una textura un pelín más seca aunque desliza fácilmente este sí que me gusta el color me gusta mucho 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 pero ya os digo la sensación en el labio no es en absoluto un labial mate un labial mate en barra no es un labial bastante normal quizá este como os digo es un pelín más seco y menos brillante que el rosa pero labial mate así de primeras yo no diría que es y ya por último el último labial que viene es este de aquí es de la gama glaze es un lip paint es un labial líquido de acabado brillante este es en el tono dating y bueno por lo que se ve es un tono morado súper bonito tiene aplicador tipo gloss de toda la vida de este estilo así va el samogloss y voy a ver qué tal me apaño con este aplicador creo que hace años que no me pongo nada con este aplicador directamente así en los labios sino que lo suelo coger con un pincel así que bueno voy a probar y si veo que la cosa se pone muy desastrosa pues me voy a por un pincel oh qué bonito el color a ver el aplicador muy preciso no es vamos definitivamente hay que utilizarlo con pincel tengo que decir que me parece que tiene un acabado brillante precioso la sensación en el labio es de labial porque no es tipo gloss no se pega absolutamente nada pero es de este tipo de labiales que yo no puedo llevar tranquila es decir estoy constantemente pendiente de no mancharme los dientes en cuanto hablas de que no se corra de que no se te pegue el pelo y te restriegue todo el labial porque es un labial que se mueve todo aunque no se desparrame que bueno como lo acabo de estrenar no se si con el paso del rato se desparrama pero aunque no se desparramara yo no estoy tranquila con el no lo estoy así que bueno el color me parece una pasada de precioso parece que da mucha vida este look tan sencillo que me he hecho y la verdad es que bueno en cuanto a tono este y el rojo son mis favoritos pero el tipo de labial no es no es para nada de mi gusto último paso y último producto del neceser es este fijador de maquillaje de la gama pro es el pro setting y bueno nos dice que es de larga duración y de acabado mate vamos a ver que tal voy a moverlo no se ya sabéis que yo siempre muevo todo así que voy a moverlo y bueno vamos a ver que tal no me está gustando nada que sale como a borbotones no sale en plan bruma si sale como que deja gotas no se si lo van a poder ver pero bueno si mirad por ahí creo que se ve deja gotas no deja una bruma y eso no me gusta voy a echarme más porque como tengo el ventilador aquí es como que se lo lleva hasta luego así que voy a echarme un poco más y lo que os digo es como que entre medias de la bruma hay pegotes de de líquido y no no me gusta no se que tal como funcionara con respecto a alargar o no la duración del maquillaje y la matificación pero de primeras lo que es el spray no me gusta ya lo digo no me gusta así que bueno ya veremos que tal se porta ahora si neceser vacío ya están todos los productos de LA Girl nuevos que he podido probar gracias a Maquillalia y bueno es la primera vez que hago un vídeo de este tipo de tutorial probando productos o tutorial y primeras impresiones de una marca no se que tal habrá quedado yo espero que bien contadme abajo en los comentarios que os ha parecido si os ha gustado por favor darle a like y bueno por supuesto también si tenéis alguno de estos productos y lo estáis probando lo estáis utilizando me dejáis vuestra opinión sobre ellos y en principio es similar a la mía o si puede que luego cambie de opinión porque mejore o empeore esas cosas me las contáis aquí abajo en los comentarios y abajo pero en la cajita de información os voy a dejar yo todos los productos utilizados tanto estos que habéis visto de LA Girl que os dejaré el link directo a ellos para que tengáis más información precio y esas cositas como el resto de productos que no han salido en el vídeo por no ser de la marca pero que por supuesto vais a tener abajo para que podáis conocerlos y saber exactamente todo lo que he utilizado también os voy a dejar como siempre mis links a redes sociales para que me sigáis si os apetece y cualquier otra cosita de interés aquí abajo la vais a tener así que no olvidéis echarle un vistacito tampoco os olvidéis de suscribiros al canal si no lo estáis y lo que os decía antes darme un like si os apetece un besazo enorme a todos mil millones de gracias por estar por aquí espero que hayáis pasado un buen ratito y sabéis que nos vemos dentro de nada en un nuevo vídeo un besazo enorme chao 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 chao